Antes de irnos a la pausa, le cuento que vientos de hasta 70 kilómetros por hora están golpeando a Nuevo León, a tu tierra Adri, pues fallas en el suministro eléctrico, caída de espectaculares, daños en semáforos y hasta desalojos en edificios fueron los efectos de estos vientos huracanados. El gobierno del estado pidió a la población estar muy atento a las recomendaciones del meteorológico. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.